Amigos, estamos yendo a entrenar con el barrio, primer entrenamiento mío con el barrio, voy con el míster al lado, estoy un poco nervioso, pero bueno, te voy a preguntar qué vamos a hacer hoy, o sea, necesito saber ya, mentalizarme. No, cosas sencillitas, unos ejercicios de conservación y finalización, luego vamos a trabajar un poquito la presión alta y trabajar también salida de presión alta y luego algunos ejercicios para esas cartas de minuto 18, de 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4. Hostia, vale, eso va a ser uno por uno todo el rato, bueno. ¿Tú estás facilitando para ti? Sí, sí, vale, vale, tío, facilitas. Escuché mucha presión, ¿eh? Presión alta, no sé qué, haber sido el físico, tío. Haber sido el físico, porque chicos, llevo sin correr, llevo un año debo llevar sin correr, pero bueno, a ver, ¿tú crees que voy a dar el nivel, Juan? Yo confío bastante. Confías, ¿no? Te he visto algunas cosillas de detalles de caliente, o sea, que confío bastante en ti. A ver, a ver, veremos, veremos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí, vamos a entrenar, ya escuchasteis al míster, vamos a hacer presión alta, finalización, bueno, un poco de todo lo que se hace en la Kings. Ya están todos dentro, esperándome del vestuario, voy a entrar y bueno, al final quiero que dejéis vuestras conclusiones de que si di el nivel, si no lo di, si lamentable... Yo creo que lamentable, pero bueno, vamos para adentro, va. Pero no hay equipo más peligroso que ese, el que no tiene nada que perder por esas ocasiones en las que no todos los... Despeja mucho, pero me va a... Soy el que lleva los aguas en el equipo, tío, ¿qué es esto, macho? Todo uno tiene sus roles. ¿Y tú es este? No hay un poquito para que destaque. No, 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 no... Lo siento mucho. En el grupo, en modo velocidad, partiremos desde la acera prácticamente, ¿sí? Simplemente es el tres en raya. Vamos a competir entre nosotros, ¿sí? A alguno le va a petar la cabeza. ¿Vale? Y Iker, te va a petar la cabeza, te segura. Los otros se usan en equipo. ¿Vale? ¿Lo tienes puesto o tú? Ah, vale, claro. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Holique! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No! ¡Sí! ¡Arriba, arriba! Oye, ¿qué es eso? ¿Has salido cuando ha dejado el peto? Ya, ya. Corta, corta, arriba. ¿Qué vas a jugar esto? Yo soy tú, tío. Me dije, no he entendido el juego. Y me dicen, arriba, ya iba a objetivos claros. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Muerda! ¡Rápido! Porque dejaais ahí la mentira. Esa boca arriba ahora, tío. ¡Arnavo es la persona! Tábichosa, tío. Queda una. Queda una. ¡Vale! Vamos. ¡Dale! 1, dale, ¡coma! ¡Pero eres muy torero, tío! ¡Pero eres muy torero, tío! ¡Pero eres muy torero, tío! ¡No te vas, tío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Amaras, tío! ¡Todos, todos, todos! ¡Poste! ¡A todos menos a él, Térgala! ¡A todos menos a él! ¡Así, a los demás! ¡No, no! ¡Choban va a ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién no pasa? Muestro ahora quién fue No, pasa ahí lo sol Tío, pasa ahí lo sol No, no, otro, tío Te juro que no, luego lo verás ¡Ey! ¡Dale, ve! ¡Que yo tengo ganas! ¡Dale, dale, dale! La jeans ha pasado que flipas No has dado ni una, graba, por favor ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Increíble! Se ha apagado la luz Va a descender un carradito Entonces, vamos a potenciar El golpeo de fuera Cuatro conos Cruzado, base cruzado Control, golpeo Control, por eso ha alejado el cono ¿Vale? Quiero que sea de larga distancia ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Mucho! ¡Sí! Ahora ya ha lado bueno eh, ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora 55 fallos Ahora ya ha lado bueno eh, ya lo tenemos ¡Va, ya tienes vídeo! Un gol y te llega. ¡Vamos! A, Dorangó Noya. B, James Paufer. C, Bernat Marino. D, Capilla Iker. E, Joan Arnau. Y F, si os queréis meter, Juani Pluvins. ¡Vamos! ¡Huy bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien veremos! ¡Bien! ¡Bueno, bando! ¡Va, ahí te lo muerto! Ya que no podemos hacer parte grande y tal, un ataque defensa, equipo que ataca objetivo el gol, equipo que defiende o cinco pases o llegar a plantar el balón en la línea. Marca hombre a hombre, vamos a campo entero, solo hay medio campo y listos. A nivel de atacar es poco espacio, pero es que el domingo hay este mismo poco espacio porque solamente tenemos este medio campo. No hay precio de un fan. 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 Primero gol del entrenamiento. No hay precio de un fan. 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 Es más fuerte con el exterior. Aquí es imposible. La miniatura saldrá a la curvita de la bola por la escuadra, ¿eh?, como ya sabemos. Vamos a probarla. Bueno, ya hemos acabado, ahora vamos para el vestuario, charlita técnica del míster, y bueno, me vi bien, la verdad, luego fuera os cuento y me pillo alguno para que me diga sensaciones y tal, mías, obviamente, pero bueno, luego os cuento. Bueno, estamos con el míster, cumplí tus expectativas, eran bajas, eran bajas, eran bajas, y después de reconocer que muy bien, te he visto la discurso, creo que te falta una puntita de ritmo, pero con esa puntita de ritmo seguramente tú has tenido la mejor manera cuando tomas regularidad. Puedes hacer cositas, tío, y luego la toma de decisiones, pero creo que eso viene dado de la falta de ritmo. Sí, sí, eso me di cuenta, eso. Pero tú tienes la calidad para jugar y destacar bastante, muy buenísimo. Buenas palabras del míster, hoy duermo bien. Estoy aquí con el extremo suplente del barrio, ya le pregunto al míster, ¿tú cómo me viste hoy, va? Dime, ¿la gente quiere saber mi nivel actual? No, de ritmo bien. Lo único que, bueno, claro, estamos muy acostumbrados a verte en retos de balón parado y tal. Sí, todo el mundo se espera que me lleve a cinco y le meta por los cuadros. Claro, todo el mundo se espera que cada tiro que metas sea por toda la escuadra y no es así, pero es normal. Casi, pero no. A balón parado le pegas muy bien. Tú también, hermano. Y mira que no practicas, le pegas bien, y a ti casualidad. No hacía así, es lo que... Bueno, gracias, gracias. Mañana lo voy a retar, ¿vale? Igual cuando suba este vídeo ya se está subido el reto, igual no, no lo sabemos, pero lo voy a ganar. Puede ser javi, ¿eh? Puede ser javi, Dios mío. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, ya escuchasteis las declaraciones de Gilles y de Juan. El nivel, a ver, la verdad que es muy alto y a mí después de un año sin jugar tampoco se me puede exigir mucho, pero bueno. Creo que por lo menos dimos la talla. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os gusta, reventarlo y probablemente grabé otro vlog en un entrenamiento. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.